Battle Royale, coloca un punto de despliegue para tu equipo. ¡Atención! ¡El gas se acerca! ¡Ahí abajo está nuestro objetivo! ¡Allá vamos! ¡Francos en posición! ¡A trabajar! ¡Objetivo de recuperación ha llegado! ¡Cárgatelo! ¡Francos en posición! ¡Franco en posición! ¡Franco en posición! ¡No! ¡A Voltage! Vale. 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 Voy por aquí. 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 Voy. 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 ... 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 ...... ... 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